Al acercarse a la fecha para el inicio del año escolar y como es tradicional, los padres y apoderados realizan sus compras en las principales librerías de la ciudad. Y como todos los años se encuentran con precios razonables y también con aquellos que están por las nubes. Entre estos últimos los de libros de ciencias naturales, inglés, biología y física, que oscilan entre los 21.000 y los 37.000 pesos. En las listas escolares entregadas por los establecimientos educativos particulares y subvencionados, figuran textos de editoriales como Santillana, Salamandra y otros. Los textos que más llevan son los de Santillana, trabajamos también con la línea de inglés, que es Rishmo, después con los proyectos Sabia y el libro Caligráfico. Los colegios que más vienen a solicitar esos libros son los colegios particulares, que el Hispano, el Irimas, Nimaras, que son como los colegios particulares los que más solicitan esos libros. Dentro de lo que más se está llevando el libro son los proyectos Sabia, los Caligráficos, los Caligrafía Torre, el proyecto Todo Junto, por lo general siempre se repiten los mismos, son Torre, Santillana, SM, es como lo que más se está llevando en esta temporada. Debido al alto costo de los textos escolares existen librerías del centro de la ciudad que decidieron no seguir vendiendo estos libros. Así que estamos trayendo libros que sean económicos, como ser los de caligrafía, que es un texto mucho más accesible para los papás que no cuesta más de 3.000 pesos, y en realidad les sirve igual, pues los otros textos no alcanzan ni a terminarlo en el año. Y además el Estado les da libros que son buenos libros, yo he escuchado profesores que dicen que son buenos libros y yo no sé por qué no los ocupan en los colegios. Los apoderados y profesores consideran que los colegios particulares y subvencionados deberían utilizar los textos que les entrega el gobierno chileno y así disminuir los gastos de los padres. Es verdad que hay colegios que piden textos escolares aparte de los que da el ministerio, y sin embargo los que da el ministerio es válido, es bueno porque vienen con la reforma, y hay colegios que no lo usan. Les llegan los textos y los tienen ahí, cuando a fin de año le entregan a los niños, se lo entregan poquísima, lo ocupan poco, y sin embargo se tienen que ocupar. Y los textos que piden los colegios particulares o subvencionados son caros. Otra de las opciones a las que también han recurrido los padres es a consultar los nombres de los libros que posee la Biblioteca Pública, 182 de Iquique, y así ahorrar dinero. Están viniendo ya, ya están viniendo, vienen con las listas, y nosotros los buscamos en el sistema Alep, que es el sistema computacional, y los que están ellos ya saben y los otros salen a comprarlos a librería o en otros lugares. Claro, un ahorro económico para el bolsillo de los apoderados, que son muy importantes porque los libros salen caros. Recientemente la Superintendencia de Educación Tarapacá emitió un comunicado en el cual se establece que los colegios pueden solicitar textos adicionales, pero su adquisición no es obligatoria. Además que todos los estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados tienen el derecho a recibir textos escolares en forma gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!